En la comunidad de Lomas de Cuautitlán, la Asociación Civil Paco Rojas Vive retomó su programa en apoyo a la economía familiar con el que se venden productos de la canasta básica a bajo costo. Como saben, este es un programa de la Asociación Civil Paco Rojas Vive que tiene como función básicamente llegar al bolsillo de la familia. Productos de buena calidad, productos básicos a un precio mucho menor. De igual forma, los vecinos que acudan a estas jornadas podrán acceder de manera gratuita a servicios médicos básicos y corte de cabello, además de comprar lentes a un costo bajo que incluye también el examen de la vista. No estamos regalando nada, estamos llegando a la gente con buenos precios y productos de mucha calidad. Y estas jornadas las vamos a realizar cada semana, todos los viernes o todos los sábados. Por otra parte, la Asociación Civil Paco Rojas Vive reactivó tres veces a la semana sus jornadas gratuitas de esterilización de perros y gatos, las cuales se llevarán de manera itinerante a las diferentes colonias de Cuautitlanizcali.